¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Aquí, 504 días, para que nos hagas. ¿Bienes a decir? ¿Bienes a decir? ¡Bienes! ¿Bienes a decir? ¿Bienes a decir? ¿ suck a politicized? ¿Bienes a decir? or небольшas gracias por que la recuerda la randomized es una esta joya muchas gracias, muchas gracias tuга ayudando a decir? την la balientia viene de la leader en ese momento la tendencia es una especie de rebelión y que las personas vayannessas buscan finbras buscan udenos nd sue Nosotros les llores de la iglesia, la iglesia de franquia, la iglesia de france, la iglesia de france. en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá y en la ciudad de Bogotá. 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 Gracias por la invitación del presidente de la CNI, M. Nanga, que se amuse a la cabeza de la institución y que no se preocupe de malheur de nuestro pueblo y que voudra entronizar M. Kabila como un presidente africano en joie de prolongación éterna. El mensaje era de comunicar a nuestra base para tener todas las disposiciones para poder barrer la route a esta venta a guerra. El mandato es terminado y va a ser terminado el poder. La respuesta es la movilización de nuestro pueblo porque es claramente establecido que M. Kabila refuse de partir, pero no hay que la movilización conforme a el artículo 64 de la Constitución que nos va a hacer partir de esta equipe de Congolos que ha elegido de marchar sobre los intereses del pueblo. El gran problema y la source de problemas es él. Si él quita, los problemas serán resolvidos. Entonces, su départ es una gran solución al problema de Congolos. El es muy simbólico y fatídico porque nosotros consideramos que él que le que ha prêtado ser honor por respetar la Constitución, por haber refusado de organizar las elecciones, el pueblo ha aceptado de le accorder un bonus de una semana. Y como él ha sabordado este engagement del pueblo, creo que es más importante para nosotros de le soutenir como líder de nuestro país porque, simplemente, él ha terminado su finalidad en ese momento. El retorno es para pronto y nos cremos en eso y nos ponemos a la disposición y esto es posible. Y esto es posible, él debe volver aquí para preparar la elección porque, para nosotros, él tiene toda la oportunidad. En regard del trabajo que él ha bautido en este país, de poder tomar el reino de nuestro país y la llevar a la mejor manera.